Hola chicos hoy en un nuevo vídeo más sobre transformers quería saber cuál de las dos transformaciones les ha fascinado a mí lo que a mí más me ha gustado fue la primera transformación ya que se ve mucho más chévere mucho más cool comenten en los comentarios cuál de las dos transformaciones les ha gustado más a ustedes chau